¿Qué es la clase política? El juez del caso Dina descarta la imputación de Pablo Iglesias antes de las elecciones del 4 de mayo de la Comunidad de Madrid y ello ha cuento de que con motivo de la oportunidad procesal que le da el hecho de tener que renunciar a su escaño y con ello al aforamiento poder recabar su imputación en el seno de la investigación judicial que está llevando. Recordemos que esa imputación se revocó en un principio por el Tribunal Supremo después del recurso de Pablo Iglesias para devolver la causa al juez instructor a efectos de que recabara nuevos datos y sustentara en mejor manera esa imputación. Pues bien, Manuel García Castellón que es el magistrado de la audiencia provincial que lleva este asunto no aprovecha esa pérdida de condición de aforado y según fuentes judiciales precisamente para no interferir en el proceso electoral del 4 de mayo, en las votaciones del 4 de mayo. Es algo que no solo le afecta a Pablo Iglesias, no se diga que esta noticia sale o estamos haciendo este programa por una pulsión ideológica, sino es que también afecta a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes que están siendo también investigadas en relación a la financiación irregular del Partido Popular. Ninguna de estas, según fuentes judiciales, ninguna de estas investigaciones se va a activar para no interferir en los procesos electorales. Bien, como digo, y he comenzado este programa de hoy, si no existe independencia judicial, los tiempos judiciales no van a ser autónomos, no van a tener su propio curso temporal, ese momento procesal siempre va a ser el momento político, es decir, de nuevo se pone de manifiesto, esta vez en el desarrollo de los procedimientos, cómo la justicia sirve a la política. Lo peor de todo es que García Castellón en este caso y las fuentes judiciales de las que deriva esta noticia señalan que ello sería una norma no escrita. Efectivamente es una norma no escrita, es la norma del consenso, es la norma de la servidumbre de la justicia a la política generada por el pacto constitucional o pseudo constitucional que padecemos en España. En la justicia, cuando es dependiente de lo político, siempre nadarán jueces dispuestos a medrar en ese caldo de cultivo del consenso, haciendo favores sin que nadie se lo pida, haciendo un servicio a la partidocracia que nadie les pide siquiera de manera expresa, sino como se está diciendo ahora, de manera absolutamente tácita. El futuro ministerio, la fulgurante subida en el escalafón judicial, está en juego. Es lo que yo siempre he llamado el girasoleo de los jueces a favor de los partidos políticos. Debemos notar una cosa muy interesante, que en esta coincidencia temporal de periodos electorales y curso temporal de las causas judiciales. Si hiciéramos una gráfica de la actividad judicial de las distintas instancias, relacionándolo con los tiempos políticos, nos encontraríamos con el sorprendente resultado que, mientras los órganos colegiados superiores, directamente infiltrados por los partidos políticos, como Audiencia Nacional, como Tribunal Supremo y, por supuesto, como Tribunal Constitucional, prácticamente paralizan su producción desde que entramos en fersé preelectoral al albur de la espera de quién es el nuevo amo, de cuáles van a ser las nuevas directrices, mientras que por abajo, en esos órganos que se quieren cargar para sustituirlos por una fiscalía dependiente del gobierno, como son los órganos de instrucción, pasa precisamente todo lo contrario. Se dispara la actividad judicial en la persecución de los delitos de la clase política. Y ello porque se encuentran con una mayor libertad para ello. En los casos que nos ocupa, Pablo Iglesias, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, por sus propias cualidades de aforados en el momento del inicio de esas investigaciones judiciales, y en el caso concreto de Pablo Iglesias, en el momento actual en que está perdiendo el aforamiento, existe un alto, un stop a la actividad judicial por el miedo a las consecuencias que ello pueda tener o lo que pueda pasar después de esos periodos electorales. Ocurre por los niveles al revés, por abajo, que en esos periodos de interinidad política los delegados políticos de los órganos rectores están esperando aún novedades y estos órganos inferiores se ven mucho más libres. Entonces, la cuerda por abajo, en definitiva, se hace así más larga. Esto, lo que nos pone de manifiesto, es la servidumbre absoluta de la justicia a lo político. La falta de independencia judicial. Si una justicia, si la justicia fuera independiente, sus propios tiempos serían también independientes y absolutamente autónomos. Y se haría justicia. Como decía el viejo adagio latino, hágase justicia y perezca el mundo.